La mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy bien, aquí estamos, hace un ratito a las 9, justo a las 9 en punto, arrancamos con Pablo Galeano con Tendencias y ya hicimos un primer punteo de los temas políticos. Dijimos, un 25 de mayo, atípico en cuanto a la cantidad de declaraciones y protagonistas de la política que estuvieron dando vuelta, y lo incluyo, lo incluyo al Cardenal Mario Poli, porque evidentemente el discurso, la humilía dentro del Tedeum, tuvo una gran carnadura política, muy en línea, obviamente, con la que expresa habitualmente el Papa Francisco. Por supuesto que el Presidente de la Nación sabía de qué se iba a hablar, esas cosas siempre se charlan antes, lo de Poli tuvo mucho que ver con la cuestión de la confrontación, este clima de grieta que se endilgan mutuamente macristas y kirchneristas, quién la comenzó, quién la profundizó, ayer sobre eso también habló Margarita Stolbizer. Bueno, Mario Poli pidió por la pobreza, contra la inequidad, le pidió al gobierno mayor acción, etc., etc., y cuando terminó el acto de la catedral, cuando el Presidente volvió a la Casa de Gobierno, allí se hizo un acto simbólico del locro patriótico, donde el Presidente dijo que el tema de la pobreza era lo que más lo preocupaba. Casi como una respuesta, pero es una cuestión bien obvia. Lo que uno le da carácter político a lo que dice Poli y lo emparenta con la habitualidad de las cuestiones que abarca el Papa Francisco en el Vaticano, tiene que ver justamente con esto que la Iglesia no ve nunca con buenos ojos a todos aquellos gobiernos que tengan un propósito no tan distribucionista. Y entonces, bueno, por eso se lo emparenta tanto a Francisco con el populismo, etc., etc. Pero esto es algo que viene de la doctrina social de la Iglesia para acá, desde principios del siglo XX. De León XIII para aquí, la Iglesia con altibajos, tuvo algunos papas más conservadores que otros, pero siguió justamente esta línea. Después, durante la tarde, bueno, al mediodía, Martín Lustó también en otra locreada, dijo lo que contaba Pablo recién, que va a jugar por afuera de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto echándole la culpa al gobierno porteño, a Rodríguez Larreta, etc., etc. Y después por la tarde, tarde-noche, el plato fuerte, porque primero tuvo este lanzamiento que me pareció muy importante y muy bien armado, de lo que se llama el número uno y la P, un país. Este es el nuevo conglomerado político entre Sergio Massa y Margarita Stolbizer, con discursos buscando, lo que yo le decía a Pablo recién, otra vez lo que se dio en llamar en su momento la ancha avenida del medio. Había perdido protagonismo Massa, se le fueron muchos dirigentes, había perdido votos también Margarita Stolbizer, y en todo caso, por necesidad, llega esta concordancia, que a Stolbizer le trajo muchos dolores de cabeza, inclusive con la pérdida también de algunos militantes de su espacio. Y a Massa le va a dar, en todo caso, mayor presencia en la provincia de Buenos Aires. Los discursos tuvieron que ver, por el lado de Stolbizer, con el cuestionamiento de la grieta, que para ella contribuyó a profundizarla al gobierno, habló de terminar con la bipolaridad, se definió más por los grises, eso es lo de la avenida del medio que dice Mata, y evidentemente Massa fue, bueno, fue más allá, hablándole al peronismo. Así que ese acto también fue un comienzo formal de campaña. Y después llegó el plato fuerte, en C5N, la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, en una entrevista que le hicieron cuatro colegas, que evidentemente no tuvo mucho punch, no tuvo pimienta, pero que le permitieron a Cristina explayarse, sobre todo lo que quería decir, con respecto al gobierno, a quien le pegó, le pegó y le pegó, y con respecto a la interna, que ella considera que no debería darse dentro del peronismo. Pero no es la apreciación de Florencio Randazzo y su gente, que acaban de ratificar, hace un momentito nada más, durante la mañana, que para ellos sí habrá una interna dentro del peronismo, y donde el Frente para la Victoria, o el kirchnerismo, tendrá que participar enfrentados a ellos. Así que, con todo este combo, con todo este paquete político, ayer tuvimos un lanzamiento de las campañas, algo bien, pero bien formal, y que se vio claramente durante todo el día. Me voy al encuentro de Hugo Palamara, última jornada de la semana, por suerte, por suerte es viernes, yo noté, cuando venía para el centro, un poquitito menos de autos en la autopista, pero me decía recién Julieta Sibona, que había muchísima más gente en los subtes, con lo cual, no sé si este viernes sirve como para que algunos se hayan ido para afuera, o quizás dejaron el auto en la casa. Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo está la calle en este momento? Hugo, bueno, en algunos sectores con demoras, en el caso de Avenida General Paz, se incendió un colectivo línea 94, 94, frente a un centro comercial en Saavedra, hacia el río de la Plata, y esto origina de moras incluso en autopistas paramericanas desde Hipólito y Goyen, Vicente López, para quienes se desplazan hacia la ciudad de Buenos Aires. En sentido contrario, hacia el río Achuelo, y marcha lenta también desde Versalles y Liniers, reiteramos, hacia Puente de la Noria. Hablando de Puente de la Noria, ya quedó habilitado, por lo menos oficialmente, inaugurado, el nuevo viaducto de Puente de la Noria, pero se estima que en un rato, nada más ya va a estar habilitado para el tránsito. Decíamos parcialmente, porque por ahora las obras finalizaron en sentido Riachuelo, falta el tramo que va a ir hacia Capital. Son aproximadamente 800 metros de extensión que tiene este nuevo viaducto. Según estimaciones, se ahorrarían los transeúntes, los usuarios, un 40%, 40 minutos aproximadamente, el tiempo para cubrir ese trayecto. Así que, bueno, es bastante. Vamos a ver qué ocurre hoy a partir de regreso cuando esté funcionando en forma parcial, en forma total, mejor dicho, hacia el Riachuelo. En cuanto al resto de los ingresos, en acceso oeste a la altura de Castelar, hacia Capital chocaron dos vehículos, el carril izquierdo está reducido. En cuanto a los servicios, el tren Urquiza opera en forma limitada entre Martín Coronado y General Lemos. Una persona fue investida por una formación. El resto lo hace de acuerdo a los cronogramas planificados. Muy bien, Hugo. Entonces, por ahora, bastante, bastante tranquilidad en la calle. Sí, sí, parece que mucha gente tomó el día de hoy y lo aprovechó hasta el lunes, ¿no? Así que se nota que hay menos tránsito. Bueno, cualquier cosita, estamos nuevamente en contacto. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Ahí estábamos con Hugo Palamara. Está Gerardo Puig, está Rafael Saralegui, está Néstor Sibona. Bueno, ya vamos a ir de a uno, tratando de puntear los temas. Pero le doy prioridad a la señora Marcela Barbero. ¿Cómo estás, Marce? Buen día. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Muy buen día para todos. Bueno, te convoco ya tempranito para que nos digas, no solo cómo viene el día de hoy, sino también el fin de semana. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar entonces con los datos de ahora. Tenemos 10... No, ya me estaba poniendo contenta. Son 12 grados. Claro. 12 grados 8 es la temperatura actual. Ha ido ascendiendo muy poquito. El cielo está parcialmente nublado. Hay algunos nubarrones negros, negros, que no sé si traerán lluvia en la mañana de este viernes, pero está bastante feo por acá. 93, todavía muy elevado el porcentaje de la humedad, y está soplando el viento del sector sur a 7 kilómetros por hora. Para la mañana de este viernes, el servicio meteorológico nos dice que tendremos todavía algún banco de niebla, esto será en áreas suburbanas, con nubosidad variable, y vientos leves a moderados del sector sur, como ocurre ahora. La tarde se presentará con las mismas condiciones que en estos momentos, con cielo parcial algo nublado, y también con vientos moderados a leves del sector sur. La máxima para hoy es de 16 grados. Mañana, sábado, 8 de mínima, con nubosidad variable, 15 la máxima, con cielo parcial algo nublado. El viento cambiará, será del sector este, irá aumentando, y el día domingo... Espera, espera, sin lluvia mañana, ¿no? Sin lluvia mañana, sábado. No hay pronóstico de lluvia, pero sí hay inestabilidad, tanto para la mañana del domingo como por la tarde. Está bien. Pero no habla de lluvia. Bueno. Para el domingo, 11 de mínima, 15 grados de máxima, con todavía tiempo inestable la tarde del domingo. Bueno, pero tampoco lluvias. No. Por lo menos no dice... No, no, no. No hay ni probabilidad, ni inestabilidad solamente, y las temperaturas no van a ser tan bajas como pensábamos que iba a ocurrir después del 25. 8 la mínima para mañana sábado y 11 para el día domingo. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar ya mismo esta rondada con todos los columnistas de periodismo a diario. Arranco con Gerardo Puig, porque anoche hubo Copa Libertadores, algo de Copa Argentina, quedaron definidos ya todos los que van a entrar en las Copas, 4 para la Libertadores, 2 para la Sudamericana. Bueno, empecemos con eso y con River, si te parece, Gerardo. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andas? Buen día para todos. Sí, River, que no pudo ganar en el Monumental, terminó perdiendo en un día que era especial, porque festejó previo al partido sus 116 años, con mucho público, un gran marco en el Monumental, un equipo alternativo elegido por Marcelo Gallardo, o al menos con mayoría de habituales suplentes, y la verdad es que terminó cayendo 2 a 1 en un partido deslucido, en el que se pareció poco al rendimiento millonario de otros encuentros. Fue 2 a 1 la derrota y de todas maneras bien pudo haber sido otro el desarrollo del encuentro, sobre todo si Lucas Salario no fallaba al penal que malogró cuando estaban empatados y sin goles. También por Copa Libertadores, Hugo, en el día de ayer estudiantes, con lo especial que fue la jornada en cancha de Quilmes, porque ahora sí Juan Sebastián Verón se despidió del fútbol profesional, jugó su último partido, estudiantes le ganó 1 a 0 a Botafogo, y si bien no tenía ya chances de meterse en los actos finales de la Libertadores, aseguró su participación en la Copa Sudamericana, es decir, consiguió quedar como uno de esos mejores terceros que tiene la chance de meterse en el segundo torneo continental en importancia. Bueno, quedaron, dije yo, 4 para los octavos de final de la Libertadores, 4 que continúan, uno es River, por supuesto, y después... Y después tenés a Godoy Cruz de Mendoza, a San Lorenzo de Almagro, y me está faltando... Y Lanús. Y Lanús, exactamente, Lanús que se clasificó previo a la última jornada por haber recibido los puntos antes de Chipecoense, después de esta manera ganó en condición de visitante en Uruguay. Y como mejores terceros, entraron, como dijiste vos recién estudiantes, y también Atlético de Tucumán. Exactamente, pero a la Sudamericana. De la Sudamericana. Estaba siguiendo con atención, Hugo. En este momento está jugando el Sub-20, un partido... Sí, iba ganando 2 a 0. 3 a 0 en realidad, en este momento, porque Matías Aracho, un chico de Racing... Bueno, Rafa estará atento, quizá los escuchó a nombrar, alguno lo ha visto más que otro, pero en este Sub-20, de mitad de cancha hacia adelante, tenés a los dos que juegan por las bandas, al volante por izquierda que es Brian Mancilla, que ya tuvo algunos minutos en primera, algún partido, con rendimiento interesante. A Matías Aracho, un chico que está jugando por derecha, que realmente juega bien también. Él quiso el gol recién. Exactamente, él quiso el tercer gol de cabeza. Y después, obviamente, al centro delantero, que es muy interesante, que es Lautaro Martínez. ¿Y le alcanza con 3 a 0? Y lo que pasa es que eso no lo sabe, porque faltan el resto de los partidos de todos los otros grupos. Y bueno, dependiendo de esos resultados, sabrá si este 3 a 0 parcial le alcanza. ¿Y cuánto falta para, por ahí, poder aspirar a un cuarto gol? Bueno, la verdad que está ahí. Hay una diferencia importante entre los dos equipos. El conjunto de Guinea, un típico equipo africano, muy fuerte físicamente, pero con errores técnicos y sobre todo también conceptuales que le han permitido a Argentina, que ha jugado con mucha vemencia y con la iniciativa siempre, tener muchas chances. Voy a usar una frase de Carlitos Tevez. Pa, contestame vos. ¿Son brutos? Y son un poco brutos. Porque Carlitos dijo que los chinos son brutos. Sí, sí, lo dijo en la idea de que quizá hasta con inocencia te pegan alguna patada de más. Bueno, en este caso bien le cabe al equipo de Guinea. Bueno, entonces habrá que esperar. Ya que hablabas recién de Racing, porque cuando hablaste de Racing, Rafael se puso inmediatamente los auriculares. ¿Qué pasa con Orión? ¿Lo borraron? Así parece. Ayer probó Diego Coca al arquero Musto, es un chico que todavía no debutó en primera división, así que la novedad es que Orión no será el arquero titular y parece que tampoco será suplente, porque no estaría dispuesto a sentarse en el banco, lo cual obviamente prácticamente le abre la puerta de salida del club. Tapa de Clarín de hoy, te digo. Sí, lo que pasa es que llama muchísimo la atención, sobre todo después de lo que venció de las declaraciones de Coca, en la que lo había bancado diciendo que era su arquero y demás. Bueno, y Rafael, ¿cómo te va? Buen día primero. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Te gusta, Orión? ¿No te gusta? No, no me gusta nada, Orión. Es el sentimiento mayoritario, creo yo. Es un arquero, Hugo, que se hizo goles solos, varios goles solos en varios partidos, y no te transmite seguridad. Claro, sí. O sea, de un equipo que... No es este el caso de Racing de los últimos partidos, pero si vos estás en un equipo medianamente grande, o que te atacan no muchas veces, te patean cinco o cuatro o cinco veces al arco y te comes dos o tres goles, no genera ninguna seguridad. Por lo menos debería el técnico probar con otro. No solo es culpa del arquero, la defensa de Racing es una calamidad. Habló lincha, Gerardo. Se notó, te diría que se notó. Bueno, la última, con el fútbol de ayer. Vélez pasó. Sí, no le sobró nada, pero le ganó a Leandro NLM. Le ganó a Leandro NLM y se metió en la siguiente instancia. Estaba ahí pensando y mirando la tele. Cuarto gol de la Argentina. Y decime, ¿hay tiempo para un quinto? Sí, 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 porque todavía faltan varios minutos y la tendencia se mantiene. Senesi, un defensor de San Lorenzo, es un central, buen cabezazo después de un tiro libre. Argentina le gana 4 a 0 a Guinea y obtiene a priori una buena diferencia, pero pasa que, miren lo malo que ha sido en los primeros dos partidos de la selección. Yo tenía cinco. Con este 4 a 0, claro, está en cero de diferencia de gol, porque estaba en menos cuatro, así que tiene cinco goles a favor y cinco en contra en este momento. Bueno, una sola y la última. Después le doy el pase a Rafael para que él me hable de los temas que tiene ahí en carpeta. De una cosa no dijimos, ayer River al no empatar, digo, vos lo comentaste, pero me gustaría enfatizarlo, no pudo quedar como primero de la grilla de 16 que le hubiera valido ser visitante en todas las instancias de la Copa y definir como local, ¿no? Exactamente. Ante cualquier rival, en este caso, bueno, solamente frente a uno no lo será eventualmente de cruzarse, pero la verdad es que sí, River necesitaba empatar para asegurarse el primer puesto de la tabla general. ¿Te acordás para quién fue? Ahí te voy a decir, porque justo estaba con la... Te lo digo bien en la otra entrada. Sí, no te preocupes, no te preocupes, porque la verdad que esto sucedió anoche bien tarde. Sí. Porque hubo que definir partidos en otros países, etcétera, etcétera. Bueno, después la seguimos, entonces. Dale, un abrazo. Bueno, ahí hablábamos con Gerardo Pui, con todo el fútbol de ayer 25 de mayo, y voy a vos, Rafael, ahora sí, con los temas que puedas tener por allí. Sí, la televisión está repiqueteando, este es un tema bien policial, con el asalto a una pareja de ancianos, un señor de 80 años, creo que en el Gran Buenos Aires, ¿no? Asalto, asalto y agresión. Asalto y agresión a eso, una pareja de jubilados, algo que es habitual, ¿no? Entran a robar a gente, obviamente que no tiene muchas posibilidades de protegerse o defenderse. Te diría, aparte de ese policial, lo que hay es, por el lado de la justicia y la política, me parece que el tema Odebrecht y las escuchas siguen siendo, o las escuchas o el espionaje siguen siendo los temas más importantes. Odebrecht, con esta propuesta de la empresa, se conocen algunos detalles que parecen ser difíciles de aceptar, por lo menos con nuestra legislación penal, ¿no? Sobre todo para el Ministerio Público. Y hoy Clarín aporta algo, habrá que verlo y seguirlo, porque obviamente que la fuente es del gobierno, que dice que cuando vino el presidente de Italia hace unos días, Matarella, le dijo al gobierno que ellos no querían Odebrecht dentro de la obra del soterramiento, porque hay una empresa de esa nacionalidad. Claro, bueno, un consorcio donde estaba la italiana Aguela, fue la que ganó, era Aguela, Odebrecht y Iexa, la empresa que era de Calcaterra, ahora vendida, ¿no? De Midland. Ese consorcio fue el que tiene la obra y, claro, el tema es si el gobierno decide sacar a Odebrecht del medio, lo que está pidiendo Aguela, quedarse igual con la obra, ¿no? No quedará afuera. ¿Qué es una posibilidad? Se supone que todos los presidentes hacen lobby para las empresas de su país. Exactamente. Te diría que ese es uno de los temas que va a pasar con Odebrecht, después podremos precisar un poco cuál es la propuesta de la compañía y si es viable. Y cuando en los últimos días, desde el Ministro Garabano, por ejemplo, se acusaba al Ministerio Público de no avanzar, y claramente con esa propuesta ningún fiscal firmaría una propuesta de esa característica porque sería contraria a la ley, ¿no? Tampoco el Ejecutivo podría hacerlo. El Ejecutivo tampoco se puede comprometer a darle inmunidad a los ejecutivos de una compañía que pagaron sobornos. Por lo menos no está previsto en nuestra legislación. Ese es uno de los temas. Bueno, no podría darle inmunidad, legalmente estás seguro que es así, tampoco podría darle la obra, porque la verdad que tipos que para conseguirla tuvieron que pagar una coima, si vos sospechas, evidentemente están inhabilitados para seguir trabajando. Me parece que ese es lo que quiere resguardar la compañía, ¿no? Quedarse igual con las obras, accede a pagar una suerte de multa. Ah, mirá qué bien, 35 millones, dice, porque esto es lo que pagamos en coima. Claro, entonces nosotros pagamos esto como multa. Esperá, ¿y el sobreprecio, papá? Bueno, sobreprecio y lo que dijimos tantas veces, Hugo, y el que pagó la coima se va para su casa. Claro, ¿y el que la cobró nunca averiguamos? No, el que la cobró sí, la empresa accede a decidir a quién se la pagó. Esa es la oferta. Por eso es muy política la discusión, ¿no? Evidentemente. Porque si vos decís, bueno, se la pagamos a los funcionarios del kirchnerismo, fulano, sultano, perengano. Está bien, pero si vos eras Calcaterra y tenías parte de esa obra, entonces fuiste uno de los motores para que se pague. Y seguís siendo el primo del presidente, ¿no? Bueno, se escarrió, ¿eh? Es que es una situación muy compleja. Pero de verdad que es compleja. Porque está bien, con Odebrecht se va a acusar a funcionarios del kirchnerismo que fueron quienes les dieron las obras, o no, porque ayer mismo salió el gobernador de Córdoba a decir que las obras que tiene en la provincia son baratas, que no hubo sobreprecios, que no se pagaron los sobornos. Bueno, por eso insisto que es un tema complejo, ¿no? Bueno, por eso, para cerrar esto, por eso. Ayer cuando el presidente se tira contra todos aquellos que le quieren marcar la cancha, etcétera, etcétera, entonces dice, los políticos, los empresarios, los sindicalistas. Bueno, hoy sale Daer, Héctor Daer, uno de los sindicalistas, a responderle. Si uno le pregunta a la sociedad quiénes son los dueños del país, lo asocia a la familia presidencial. Justamente por esto, de que en algún lugar puede llegar a salpicarle justamente a las empresas de lo que es su familia. Exacto, por lo menos a la empresa de su primo, que fue la ganadora del soterramiento del Sarmiento, y era la pata local, porque como vos decías hoy, o decíamos recién, estaba Gela, que es una italiana, o de Brecht, que es la brasileña, y Exa, que era la pata argentina en esa licitación, ¿no? El otro tema hubo fuerte es qué va a pasar con la AFI, qué va a pasar con Magdalani, qué va a pasar con Carrió, insisto que es un tema judicial y político, ¿no? Ayer Carrió no estuvo en el Tedeum, por un lado dicen que era para no cruzarse con Lorenzetti, su otro enemigo. Yo por ahí compro eso, ¿no? Esa era una de las versiones, pero lo cierto es que es una de las tres patas de Cambiemos, y ayer no estuvo en este acto, que por lo menos tiene tanta tradición, ¿no? Bueno, voy a contar algo que es más como propósito de anécdota, porque la verdad que no conozco que haya intervenido la policía, pero resulta que había dentro del coro de la catedral un ciudadano francés de origen libanés que estaba averiguando durante las últimas semanas qué era lo del Tedeum, cómo se cantaba, dónde se cantaba, quiénes venían, quiénes no venían. Hace poquito que vive en la Argentina, y esto motivó cierta sospecha dentro de sus compañeros del coro, que le dijeron al rector de la catedral, quien a su vez, no sé si lo hizo con tono de denuncia, pero lo comentó ante las autoridades. Las autoridades le dieron intervención a la custodia del presidente, y ayer, bueno, averiguan quién es este hombre, y ven que la dirección que había dado no era correcta, no digo falsa, pero por lo menos no vivía donde dijo que vivía. Ayer la custodia presidencial, en la puerta de la catedral, lo frena y lo manda para su casa. Si hubiera habido algo, y no intervino en el coro desde allá, si hubiera habido algo mucho más grave, me imagino que inmediatamente lo hubieran detenido. Lo hubieran denunciado. Pero en principio, esta es una especie de anécdota de lo que sucedió ayer a la mañana en la catedral, y por ahí este buen hombre que era una buena voz. Era tenor. Claro, claro. Entonces se quedó sin estar. Y se equivocó de domicilio, capaz, sin nada más, ¿no? Pero esto no deja de ser ayer una anécdota, más que nada por la sensibilidad que hay en muchos lados. Bueno, me queda Néstor Sibona, pero tengo que hacer una pausa. Así que me falta el punteo de los temas económicos. Lo retomamos con él, apenas volvamos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Periodismo a diario por Ecomedios. La mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes. Porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos. Y con solo canjearlos, podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos. Pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista. No incluye impuestos. La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador. Banco Galicia solo es el medio de pago. Hoy Arcor cumple 65 años. Por eso celebramos que pensar en grande es posible. Que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo. Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros. Que de una golosina empiece una historia para toda la vida. Celebramos que juntarnos nos hizo crecer. Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en cablevisiónplay.com.ar y disfrutá más. Cablevisión. Amanecemos con vos. Te acompañamos durante todo el día. En todo lo que haces. Porque sabemos que tus ideas necesitan energía para moverse. Y a la noche cuando dormís, nosotros seguimos trabajando. A la energía la cuidamos entre todos. Evesur. Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? ¿Acordaste de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión? ¿O cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar? ¿O cuando te anotaste en el curso de buceo a pesar de lo que costaba todo el equipete? Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida. En las cosas que a vos te importan. En esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Desde hace 50 años, Tenadis Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente. Promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones. En La Matanza terminamos de entregar computadoras, proyectores, pantallas y capacitamos a los docentes para que en nuestros 236 jardines de infantes se eduque con tecnología de avanzada. Aulas digitales, robótica en secundarios técnicos, inclusión tecnológica. Pensando en el futuro, trabajamos por la educación. Municipio de La Matanza. Matanza. Avanza. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Gracias. De la mañana, 47 minutos en todo el país, cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 12 grados 8 la temperatura actual, 93 el porcentaje de la humedad. Recordamos, la máxima pronosticada para hoy, 16 grados. Muy bien, dijimos que nos faltaba puntear los temas económicos y que le íbamos a pedir a Néstor Sibona que nos diera una mano porque la política hoy nos pasó por encima. Así que, Néstor, primero te digo buen día. ¿Cómo te va? Saludo a todos. Ah, si yo lo pudiera tener en mi auricular, ahora sí. Néstor, buen día, me escuchabas, ¿no? Sí, sí, te saludé a vos, a toda la mesa y a los oyentes. Ahí está. Doble saludo, entonces. Nos contás qué has visto de economía. Yo, la verdad, poquito, poquito y nada. Hay pocas noticias nuevas, pero sí el miércoles, que quedaron un poco diluidas por el feriado, que quizá convendría repasar rápidamente, ¿no? Para aquellos que se tomaron una pausa en la lectura de diarios o de consultas a los sitios digitales, ¿no? Bueno, el dólar retrocedió unos 7 centavos el miércoles, vamos a ver cómo abre hoy, porque te acordás que habíamos dicho que, bueno, cuando llega a un punto alto, muchos aprovechan para vender y eso puede haber equilibrado un poquito más. Justamente el dólar, o sobre el dólar, hace eje hoy la etapa de ámbito financiero, ¿no? Sí, que pronostican un dólar de 18 pesos por 7 años. Así es, así es. Sí, queda un poco la estimación inicial de casi todas las consultoras, después ya bajaron, pero todavía no está claro porque hay una cuestión de fondo que es la entrada de dólares por el déficit fiscal, para financiar el déficit fiscal de las naciones y las provincias, y eso es un elemento más estructural, porque significa emitir peso que después el Banco Central tiene que absorber y, bueno, hoy el cronista publica algo que ya se veía venir, ¿no? Que el stock del EBAC superó el billón de pesos, que es un número grande. Sí, estábamos en 900 mil millones. Sí, un poco más. Así que es lógico llegar al billón. Claro, que es más que la base monetaria de ese monto, ¿no? Equivale al 120% la base monetaria, es un factor de presión ahí latente, no es grave, nadie piensa que va a haber una conversión de esos pesos a dólares en algún momento, pero está ahí, es una cosa que depende de la política fiscal del gobierno, que después lo vamos a comentar en la columna, este año quedó un poco, ya la política fiscal ya definida, no va a haber grandes cambios. Después se conocieron los datos del estimador mensual de actividad económica, que es una aproximación al PDI, de marzo subió 0,8%, o sea, volvió a números positivos después del bajón de febrero, y cierra el primer trimestre en un 0,6%, que baja un poco la perspectiva de crecimiento para todo el año. El gobierno preveía en 3,5%, los analistas están hablando de un 2,5, 2,8, que va a ser un repunte con respecto, un rebote con respecto a la recesión del año pasado, pero deja la actividad económica prácticamente en los niveles de fin de 2015, pero con mucha heterogeneidad, siguen empujando el agro y la construcción básicamente, y la industria lo que muestra es caídas menos pronunciadas, lo cual pronuncia que muy condicionado por la crisis brasileña, puede haber un repunte con el correr de los meses. Y también se conoció el déficit comercial, que en el primer trimestre llegó a 1.200 millones de dólares, muy influido por la importación, la importación creció más que la exportación, creció en el... Estos ya son datos de abril, y el primer cuatrimestre muestra que la exportación subió a 1,8%, mientras que las importaciones subieron 9,1%, con fuerte incidencia del sector automotor, porque como dijimos muchas veces, se venden más autos en el mercado interno, pero buena parte de esos autos son importados, desde Brasil básicamente, y por otro lado, la producción tarda en aumentar, por esa composición que tiene la industria automatizada argentina en el marco del marco sur. Néstor, te propongo algo. El resto de los temas los punteamos inmediatamente antes de tu columna. ¿Cómo no? Porque me voy a ir allá mismo a una nota, porque tenemos enganchado a Carlos Fara, que es consultor político, y nos va a... Bueno, vamos a comentar con él un poco lo que fue la jornada de ayer, que yo caractericé, cuando comenzó el programa, casi casi de un lanzamiento conjunto de la campaña electoral. Exactamente, y después de la columna vamos a ver cómo la política deja en segundo plano a la economía. Bueno, ya mismo lo consulto a Carlos Fara al respecto. Carlos, ¿cómo te va Hugo Grimaldi? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ayer hubo lanzamiento, esa sería la primera, a ver si lo ves así. Sí, totalmente. De hecho, digamos, todo el mundo quiso utilizar, digamos, el simbolismo del 25 de mayo, el nacimiento de la patria, para poder enganchar con sus propios mensajes, y bueno, todos terminaron coincidiendo en eso. El sol del 25 viene asomando, decía el otro día el cartel de Cristina, y bueno, ella apareció ayer 25, aunque fue a la noche, pero de alguna manera parece que está dispuesta a jugar, directa o indirectamente, ¿no? Sí, creo que, digamos, si va a jugar o no, me parece que lo va a definir bastante al final. Me parece que ayer no dio definiciones, porque en un momento dijo, bueno, hace unos días atrás dijo, bueno, si hace falta yo no soy candidata, y ahora dijo, bueno, si hace falta yo soy candidata, que no definí nada particularmente. Lo que sí está claro es que va a tener un gol protagónico en la campaña, con lo cual, si ella no es candidata, pero ella, digamos, hace campaña, le pone el cuerpo políticamente, o a la candidatura de Sciolo, o a la candidatura de Magario, de todas maneras vamos a estar hablando, digamos, de Cristina sí, Cristina no, en la campaña, y eso, digamos, aunque los nombres alternativos no sean tan fuertes como el de ella, seguramente alguna atracción de votos va a generar. Ahora, pensemos una interna paso dentro del justicialismo, y no paso en el resto de los partidos. ¿Esto no estaría motivando al ciudadano a ir a votar o a favor o en contra de Cristina en la interna del PJ? Mirá, me parece raro que alguien que quiera apoyar al gobierno le quite votos al gobierno en las PASO para volcarse, digamos, en un interno del Frente para la Victoria. Pero parece que el gobierno no quiere paso. Sí, bueno, eso es otro problema, digamos, el tema es que vos, como cambiemos, no podés, digamos, ir a las PASO y quedar, no ganar, o salir segundo, o salir tercero, sencillamente bajo la especulación de que en realidad, digamos, hubo una elección primaria dentro del Frente para la Victoria en donde el objetivo era, digamos, sepultar a Cristina. Me parece que es muy arriesgado, me parece que además eso siempre da para todo tipo de lecturas, y por el otro lado, sinceramente, creo que al gobierno, digamos, desde el punto de vista político y electoral, no le interesa que Cristina perdiese esa interna, en todo caso, obviamente, sí será una cosa de la sociedad, pero tengamos en cuenta que, digamos, cuanto más se retrase una renovación dentro del propio Frente para la Victoria, desde el punto de vista político, para el gobierno mejor. Claro, le conviene que Cristina siga apareciendo en C5N, ¿no? Claro, por supuesto, totalmente así. Recién decía Néstor Sibona que parece ser que la política va a suplir a la economía en la preferencia del electorado. ¿Vos crees que puede ser tan así? Bueno, a ver, me parece que ahí va a haber una tensión. Bueno, yo creo que sí, creo que la economía va a seguir siendo una cosa fundamental, digamos, para el electorado. Ahora, el gobierno apuesta a que no se hable de economía, y se hable, digamos, más de si esta elección se define entre el pasado kirchnerista y el presente de Cambiemos. Esa, digamos, es una discusión más política, y la oposición en general va a tratar de poner el acento sobre los problemas económicos que sigue teniendo la Argentina. Entonces, esa tensión va a existir, no creo que la política desplace la economía, creo que la economía, que es la gran agenda de la gente, desde el nuevo gobierno de Mauricio Macri, me parece que va a seguir teniendo una preponderancia fuerte, y creo que en general el voto opositor, no importa dónde vaya, creo que va a tener el tema económico muy fresco, muy presente. Carlos, pero igualmente es bueno decirle a la gente, a quienes nos escuchan, que esta elección poco va a cambiar en cuanto a las fuerzas, más allá de las fuerzas legislativas, a eso me refiero, más allá de que ganar o perder la provincia de Buenos Aires no es algo inocuo en política. Sí, totalmente. Es absolutamente así, digamos, va a modificar, creo yo, poco la Cámara de Diputados y muy poco la Cámara de Senadores. El gobierno va a seguir estando en minoría en ambas cámaras, pero es política y simbólicamente importante desde ya, digamos, si el gobierno logra mostrar que la mayoría, o digo, por lo menos, su propuesta supera en votos a cualquier propuesta opositora, desde el punto de vista del camino correcto, por ahí no tanto de los logros, porque llevamos un año y medio, pero sí desde el punto de vista, digamos, de avalar el cambio de Presidente de Legión. Bueno, hablamos de la política y de la economía, pero no hablamos de temas institucionales. Ahí me parece a mí que el gobierno tiene algunas asignaturas pendientes o por lo menos algunos sectores de la sociedad la están pasando a algunas facturas. ¿Vos creés que eso le puede hacer perder en todo caso caudal de votos, por decirlo a la antigua, por derecha? Está más difícil, digamos, porque no hay una alternativa política a la derecha del gobierno, más allá de donde le gusta ubicarse al gobierno, ¿no? Entonces, está como más complicado eso. Yo diría que básicamente en general vas a encontrar en la mayor parte de los distritos del país dos grandes alternativas, digamos, o Frente, o PJ, y cambiemos y eventualmente alguna cosa más, pero de poca importancia. Y en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, sí, tres propuestas, ¿no? Y me parece que desde ese punto de vista si pierde votos por derecha, en todo caso, tendrá que, digamos, habrá algún votante que tendrá que optar por alguna cuestión, por alguna alternativa, más como instrumento de castigo que de identificación ideológica con alguna de las alternativas políticas, porque, bueno, una es el Frente para la Victoria y otra, digamos, en la prensa de Buenos Aires es más Stolviser y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires seguramente el gustó. Ninguna de esas propuestas se podría decir que esté a la derecha del gobierno y más allá de que puedan señalar alguna cuestión institucional, digamos, sí van a tener claramente, digamos, yo diría, amonestar al gobierno por los temas económicos independientemente de la ubicación ideológica. Ahora sí, vamos a esta sociedad que ayer presentaron Margarita Stolviser y Sergio Massa. ¿Crees que, en la provincia de Buenos Aires obviamente es el distrito, vos creés que esto va a dividir en tercios el electorado y sería funcional al gobierno o se mantendría allí también la polarización y esta nueva fuerza quedaría bastante diluida? Mira, la primera cuestión es que la verdad es que la sociedad está resistiendo a polarizarse, ¿no? En primer lugar, digamos, y cuando la sociedad, digamos, no quiere entrar como en determinado debate es muy difícil llevarlo por la fuerza, digamos, obviamente que todavía queda mucho por recordar. En segundo lugar, hoy, digamos, las tres fuerzas en la provincia de Buenos Aires tienen un piso de 25% y un techo de 33%. Claro, porque, digamos, particularmente en el caso del Frente de la Victoria no está definida la candidatura, Estolvice y Massa todavía no lo definieron formalmente, digamos, pero está claro, digamos, que los dos van a ocupar un gol en las listas. Entonces, me parece que ahí estamos todavía en un escenario más tendiente a una fragmentación en tres que a una polarización de dos. ¿Y eso le conviene más o menos al gobierno? Mirá, yo te diría, estos cálculos siempre son difíciles de hacer. Te diría que al gobierno lo que más le conviene es la fragmentación opositora, por eso, digamos, en realidad, la posibilidad que creo que ya está sepultada, digamos, de que van a asociar una especie de cuarta fuerza en la provincia de Buenos Aires, digamos, obviamente, si le era funcional al gobierno. Me parece que la polarización también puede ser un escenario, pero, bueno, un poco dependiendo si efectivamente es una polarización o de frente para la victoria, un poco dependiendo, digamos, de los votos de masa de Stolbizer, cuántos se diluyen y hacia dónde se diluyen, ¿no? Porque, de alguna manera, tenemos la experiencia de 2015 en donde uno podría decir, bueno, la dilución de masa, perdón, la fortaleza de masa, digamos, lo complica Macri porque es voto opositor cuando en realidad, digamos, después terminó teniendo un tercer puesto en donde claramente por los resultados de la primera vuelta lo complicó más a Scioli que a Macri. Entonces, como son cuentas difíciles de hacer, yo te diría, en principio, me parece que al gobierno le conviene la fragmentación para que ninguno, digamos, pueda superar una expectativa del gobierno que pudiese estar en, no sé, el 34%, que es lo que sacó en la primera vuelta de 2015. Y la última, ayer, entre tantas manifestaciones, apareció la de la Iglesia, no dijo nada novedoso Mario Poli, pero se lo dijo en la cara al presidente. Esto, muchos interpretan que es la posición del Papa Francisco. Bueno, de hecho, sabemos que la Iglesia piensa más o menos así. ¿Hasta dónde puede horadar políticamente la opinión de la Iglesia a Cambiemos? No, no me parece, digamos, que Cambiemos vaya a perder votos por una opinión de la Iglesia argentina en esta circunstancia. Sí me parece, digamos, eventualmente para algunos sectores opositores al gobierno, votantes opositores al gobierno, digamos, eso, la palabra, digamos, del Iglesia o alguna señal que dé el Papa puede ser más importante, pero no creo, digamos, que eso hoy le esté quitando votos a Cambiemos. Bueno, seguramente hay un montón de preguntas que me han quedado, pero frenemos aquí. Vamos a tener mucho de aquí a junio primero hasta que se conozcan las listas, después hasta agosto con las PASO y después hasta octubre con las elecciones y las seguiremos en cualquier momento. Carlos, te agradezco mucho. No, por favor, que tengan buen fin de semana. Bueno, bueno, lo mismo, un gran abrazo y ahí estábamos con Carlos Fara que es un analista político realmente muy, pero muy reconocido dándonos su opinión sobre lo que ha sucedido ayer. Paseamos por todos los temas. Les dije, Mario Poli temprano, el presidente después en la Casa de Gobierno, Martín Lustó, Margarita Stolbiser, Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner. Hoy Cristina es tapa de varios diarios, está, por supuesto, con fotografía en la etapa del diario La Nación, con fotografía y texto en la etapa de Página 12, hay que construir la unidad para poner límites al ajuste, también en la etapa del diario Clarín, compartiendo el título principal con Sergio Massa, Cristina anticipó que será candidata si es necesario, esto está encomillado, y Massa que la enfrentaría. alguna mención en la etapa del cronista comercial, otro tanto también chico en la etapa de ámbito financiero, la prensa trae una fotografía abajo de Cristina que criticó y lo pone entre comillas y dijo después si es necesario que yo sea candidata lo voy a hacer y bueno y poco y nada en las tapas de otros medios, no lo veo en no lo veo en Bae Negocios, tampoco lo veo en el Popular, tampoco en Crónica y si lo veo bajo una muy buena manera de enfocar la jornada en la etapa del diario El Economista dice un 25 de mayo pleno de definiciones electorales Massa y Stolbiser presentaron su acuerdo para disputar la elección bonaerense Cristina Fernández de Kirchner dejó abierta la posibilidad de ser candidata Macri participó del TDU En el Día Patrio tuvo varios actos políticos relevantes etcétera 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 y hace el raconto de lo que nosotros venimos hablando desde que comenzó el programa Así que como verán las portadas de los diarios marcan esta impronta político electoral que tuvo la jornada del 25 de mayo Cuando volvamos terminamos con Néstor Sibona al punteo económico y le damos espacio a su columna Economía apta para todo público Primero la pausa Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya Líneas de Alta Tensión El Bracho La Banda y Añatuya Bandera Santiago Santa Catalina Colonia María Elena El Martirizado Pozo Hondo Cuatro Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales en tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera Líneas de Alta Tensión Bandera Pinto Suncho Corral Quimilí Quimilí Tintina Tintina Monte Quemado 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía Gobierno de Santiago del Estero Sigamos creciendo La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 2020 Ahora mismo volvemos con periodismo a diario por Ecomedios con Hugo Grimaldi y un equipo de periodistas de primerísimo nivel Conectate Seguimos en periodismo a diario, segunda hora, cuando ya pasaron nueve minutos de las diez. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, doce grados, ocho décimas la temperatura, noventa y tres el porcentaje de la humedad. Les dije que salimos también a través de las camaritas que hay en este estudio. No, no dijiste. ¿No lo dije? No, no. Bueno, pueden ver la camiseta de esos colores que te has puesto vos, que son... No, es una camiseta, es un suéter. Bueno, un suéter, pero son los colores los que me ponen mal. No, es fucsia. Ah, el Barça. No, es fucsia, no es rojo, Hugo. Y el azul es azul marino, no tiene nada que ver con la camiseta de San Lorenzo. La camiseta alternativa del Barça, sería, ¿no? www.ecomedios.com o si no, a través del canal YouTube, o si no, a través de Twitter y Facebook. Este, Vía Periscop, estamos en vivo, en directo, como inventó Héctor Ricardo García para Crónica. Bueno, salimos en simultáneo y con sonido digital, con esto que es periodismo a diario por Ecomedios. Y lo tenemos a Gerardito Puig, que nos va a decir si Argentina consiguió ese quinto gol. Sí, señor, consiguió el quinto gol. ¿Y hay tiempo para uno más? No, 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 se terminó el partido. Se terminó el partido. Hubo tiempo, sí, para festejar una salvada sobre el final, que fue prácticamente un gol, porque el arquero argentino tapó un mano a mano y después Aracho, el chico de Racing, que había marcado el cuarto, salvó de cabeza sobre la línea. Y obviamente que ese gol de Guinea complicaba un poquito más al seleccionado argentino. No, porque ahora quedó más uno. Ahora quedó más uno. La verdad, para clasificar como uno de los mejores terceros, a ver, para pasar en limpio, de los seis grupos, clasifican los dos primeros de cada zona y además cuatro de los seis terceros. Es decir, los cuatro mejores terceros. Argentina tiene que ser uno de esos cuatro mejores terceros y una diferencia de más uno está bien. De todas maneras, hay un montón de posibilidades porque hay algunos equipos que podrán quedar terceros con cuatro puntos y de esa manera por delante de la Argentina. Pero la verdad es que, viendo cuál era el escenario en la previa, el 5 a 0 es realmente un buen resultado y le permite a la Argentina tener cierto optimismo. Pero ya no depende de sí mismo, obviamente. ¿Esto habrá que esperar hasta mañana o algo así? Hasta el domingo, en realidad, entre mañana y el domingo se van a definir los grupos. Así que el domingo sabremos si la Argentina efectivamente tiene su lugar en octavo de final. Bueno, yo quería tener este cierre. Te abandono por ahora. Vamos a volver en un ratito. ¿De tenis tenés algo? Solamente decirte que es Atlético Mineiro el equipo. Me había quedado con eso. Ah, sí. Que tenía mejor diferencia de gol que River. Bueno. River necesitaba un puntito, no lo consiguió. Y por eso ha quedado segundo en la general. De tenis, hoy se supo que el cuadro principal de Roland Garros, que va a tener nueve argentinos, porque Pela y Trungliti sortearon la clasificación. Del Potro y Schuermann, que son los dos mejores argentinos, esperan por jugadores justamente surgidos de la cual y que bien podrían ser o Pela o Trungliti. Habrá que ver cuál es la ubicación definitiva en esa clasificación. Y lo último, muy cortito, después lo ampliamos, si te parece, hubo acuerdo, esta es información oficial de hace minutos de Sevilla, hubo acuerdo entre la AFA, fueron Tapia y Angelici, y la dirigencia del Club Andaluz. Solo resta que lleguen los papeles y la formalidad, y San Paoli se habrá desvinculado del Club de Nervión para ser presentado el próximo jueves como flamante técnico del seleccionado argentino. Y si pones la guita, el acuerdo está. Es así de fácil. Sí, lo que pasa es que los dirigentes argentinos fueron con una cartita como para intentar no pagar todo, me parece que no iban a tener suerte. Tenían tres, cuatro en la mano, nada más. Con eso, si vos lo necesitás, lo hiciste venir, lo querés, etc., andá a pagar, no negociés nada, y es lo que fueron a hacer. Me parece que sobre todo lo que se buscaba era el plazo y que en principio podía llegar a ser que se pague de aquí a diciembre. Bueno, está bien, está bien. Está bueno. La seguimos dentro de un ratito. Rafael, vamos a otro de tus temas, por favor. Hubo el hecho policial que vos mencionabas al comienzo del programa, el robo a una pareja de jubilados en Loma de Zamora. Una señora de 68 años, el hombre tiene 80. Bueno, estaban en su casa, les entraron por el fondo, al parecer rompieron una reja, y lo que vivieron una vez que entraron los ladrones fue bastante preocupante, porque los golpearon varias veces, sí, pero con mucha violencia, tanto al hombre como a la mujer. El hombre terminó con fracturas, no lo llevaron a apuñalar, pero lo lastimaron con una navaja, los paseaban por la casa de golpe a golpe por diferentes lugares para que eligieran dónde había dinero. Finalmente, según informaron, los mismos damnificados y el hijo de la pareja, se llevaron alrededor de 100.000 pesos que tenían dentro del domicilio, por lo cual se piensa que podría haber alguna posibilidad de alguna entrega, porque los ladrones decían, nosotros sabemos que ustedes tienen plata acá en la casa, y los iban golpeando de un lado a otro, mientras vaciaban los placares para que les dieran el dinero. Esto duró varias horas. Los dejaron a los dos encerrados en el baño, maniatados, y te decía hasta que se llevaron esa suma de dinero. Pero los dos fueron trasladados, pues una pareja, decíamos, de gente mayor, fueron trasladados al hospital Gandulfo de Lomas de Zamora para atenderlos por las lesiones o las heridas que tenían. Bueno, ahí estamos con esto que ha sido novedad de esta mañana y que está ahora en todos los canales de televisión. Vamos a retomar el tema político, ahora con uno de los protagonistas, sobre todo con alguien que está acompañando, Florencio Randazzo, ayer la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, dijo que si es necesario para que sea candidata, para tener más votos los heré, y por supuesto pidió que no hubiera elecciones internas. El llamado randacismo efectivamente pretende ir a las PASO. Le vamos a consultar a alguien que está propiciando la candidatura y el lanzamiento de Florencio Randazzo. Estoy en línea con Juan Manuel Abal Medina, que es senador del Frente para la Victoria. Juan Manuel, Hugo Grimaldi, en Cadena Eco, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Por favor. ¿Usted me ratifica que Randazzo va a ir a la interna, a las PASO? A las PASO, a las PASO. Nosotros estamos convencidos de hace bastante tiempo que después de una derrota como tuvimos, tanto a nivel nacional como después de casi 30 años en la provincia de Buenos Aires, de esta situación no se sale con acuerdos de cúpulas, no se sale repartiendo los cargos entre los dirigentes, sino a través del voto popular. El voto popular, el protagonismo de la gente, la que defina qué grupo tiene que tener el peronismo, y como toda primaria abierta, simultánea, obligatoria, a partir de esa primaria se logra la unidad, ¿no? Ahora, Cristina, por lo que se escuchó anoche, piensa que la unidad hay que hacerla antes. Entonces, ¿ustedes no estarían dispuestos a sentarse en una mesa? Nosotros lo que queremos es justamente que esta unidad tenga, digamos, pueda ser real, de una manera real y fuerte. Creemos que para hacerlo la única manera viable en democracia es con el voto. No entendemos que se tenga quizás tanta preocupación porque sea la gente la que participe, la que defina las cosas, porque te reitero, lo que estamos hablando acá es un instrumento que fue ideado por nuestro gobierno, que justamente era Cristina la presidenta, era Florencio Randazzo el ministro, yo estuve también ahí participando más en el contenido académico de la medida, pero fue una innovación muy fuerte que hicimos en el año 2009, justamente para acercar, fortalecer a los partidos, acercándolos a la gente. Entonces, nos parece que es el mejor instrumento, y reitero, toda la experiencia que hay al respecto en la Argentina, si ustedes se acuerdan, en el año 2013, se unen en la Ciudad de Buenos Aires, desde unos pasos muy potentes, logró desplazarnos a nosotros al tercer lugar, y que al segundo. Año 2015, cambiemos, las utilizó con mucha inteligencia, y hoy ocupan la presidencia. En fin, el Frente Izquierda, también las utilizó con mucha fuerza y contundencia, así que no entendemos por qué el peronismo no puede usar una herramienta como esta, que significa confiar en la gente, ¿no? Bueno, probablemente porque el peronismo siempre ha ido detrás de un líder, aunque es verdad que tuvo algunas oportunidades de ir y mirar ese liderazgo en internas, me acuerdo de Cafiero Menem, ¿no? Cada vez que salimos nosotros, la crisis que viene de la derrota, en el 83 y en adelante, fue con el voto popular. Fue Antonio Cafiero compitiendo por afuera con Edmín Gleis en el 85, fue el interna Menem en Cafiero, fue la elección con tres candidatos al peronismo en el año 2003, es decir, una y otra vez que el peronismo está en una situación que viene una derrota, sale con el voto popular, es la única forma de recuperar legitimidad y reconstruir ese liderazgo que vos hacía referencia. Ayer la expresidenta también habló de aquellos dirigentes que no estuvieron a la altura de las circunstancias. ¿Juan Manuel Abel Medina se sintió aludido? No, 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 en absoluto, yo creo que ella tiene una determinada mirada, y supongo que esa idea será para todos los que no pudimos frenar las políticas que venían socioeconómicas del gobierno, y realmente nadie lo ha logrado, entonces supongo que estará incluyendo el conjunto. Yo conozco todo esto que recién estabas marcando con respecto a las veces que el peronismo, por someterse al voto popular internamente, logró potenciarse, pero también es sabido que el peronismo en general va detrás de un líder. A ver, ¿ha perdido el liderazgo, Cristina? No es que lo haya perdido, ella lo mantuvo mientras fue la presidenta de la República, al día siguiente, después de una derrota, ella misma nos dijo a nosotros, cuando se juntó con todos los senadores, con el bloque de senadores, después del cambio de gobierno, después de una derrota, la discusión es horizontal, y los líderes se van a ir reconstruyendo en el proceso político, y me parece lo importante acá es entender que hoy los que me están escuchando no están preocupados por estas cosas, no están preocupados por la plata no alcanza para llegar a fin de mes, el aumento de los precios, el aumento de las tarifas, y lo que tenemos que hacer humildemente de la política es generar un instrumento, una alternativa, nosotros entendemos un peronismo fuerte, un peronismo reconstruido, un peronismo renovado, que puede expresar en las elecciones un voto popular que signifique un mensaje que haga el gobierno para cambiar el rumbo. Bueno, y a partir de ese cambio de rumbo, se supone que igualmente en esta legislativa por ahí los cambios en las dos cámaras no van a ser contundentes, pero obviamente que va a servir para ordenar. ¿Lo ven al gobierno como poniéndose más dialoguista después de diciembre? Y esperemos que lo haga, pues es importante para nosotros que en la votación se pueda leer un mensaje claro y contundente con este reclamo de cambiar el rumbo económico y social, que se entienda que una elección fuerte signifique eso, que el gobierno pueda leer y no seguir con esta ceguera que viene llevándonos adelante por un camino que día con día demuestra que no tiene el futuro. Desde el gobierno dicen obviamente que lo que les pasa es que han tenido que arreglar un montón de desaguisados. Generalmente la herencia se la comen todos los gobiernos, ¿no? Pero ellos también hablan de la herencia recibida. No, no, eso es totalmente lógico. Lo que pasa es que, bueno, ya gobiernan hace 15 meses, 16 meses. Es verdad. Ya unos siguen echando la culpa, digamos, está bien, pero esos primeros 3, 4, 5 meses uno puede ir hablando para atrás. Pero llega un momento que hay que empezar a recordar que hace casi dos años que gobiernan la Argentina y, bueno, hacerse cargo de eso también, ¿no? Si fuera por eso, seguiríamos discutiendo el pasado. Si fuera por el gobierno, seguiríamos discutiendo los problemas del pasado. Pero bueno, nosotros queremos discutir los problemas del presente porque por los del pasado los argentinos ya votaron. Sí, sí, está claro que es así. Por último, senador, se necesita en la provincia de Buenos Aires tener un gran aparato para moverse. Digo, la cantidad de intendentes que apoyan a Randazzo hasta ahora no son tantos. ¿Le parece que eso, a partir de esta definición de Randazzo, de decir, bueno, voy a ir interna, ¿se van a empezar a sumar? Nosotros la verdad que confiamos en la gente, confiamos en los ciudadanos, confiamos en nuestros militantes, tenemos muchos que nos acompañan. También creemos que los dirigentes de a poquito van a estar sumándose a esta apuesta que es porque sumar por un peronismo del futuro, ¿no? Un peronismo que pueda generar una, vuelve a enamorar, que pueda generar una nueva mayoría económica y social, un peronismo que recupere la voluntad con amplitud, con participación, con mucha horizontalidad, pueda recuperar este protagonismo que alguna vez perdimos, ¿no? Bueno, ahora sí la última, porque esta mañana hablé con un dirigente del gobierno y me decía, ojalá Cristina salga todas las noches en la televisión. ¿Ustedes lo ven de la misma manera? El gobierno, te reitero, si fuera por el gobierno que iríamos discutiendo ahora los problemas para atrás, que iríamos votando para atrás, pero bueno, tienen que hacerse cargo de lo que hoy me están escuchando ahora hablar, tienen el problema de que van al kiosco y van al supermercado y los productos aumentan, ¿no? Me parece que esos son los temas reales que tenemos y los políticos tenemos que, digamos, centrarnos fuertemente en este tema, ¿no? Lo demás, el marketing está bien, está bien que hay que discutir para atrás, pero los problemas son del presidente. Pero ellos creen que Cristina, en todo caso, para el peronismo es piantabotos y por eso la estimulan, digamos. Y eso, bueno, corro por cuenta de ellos, lo que nosotros hablamos es que nuestro espacio propone justamente un peronismo que hable de los problemas del presente y sobre todo mirando el futuro. Bueno, ahora sí, muchas gracias, senador, un abrazo, ¿eh? Un gran abrazo a ustedes. Bueno, hablábamos con Juan Manuel Abel Medina, senador del Frente para la Victoria y evidentemente esta polarización que el gobierno alienta, que ellos no quieren, quieren, obviamente, ir a las paso contra el otro costado del peronismo que es el que en este momento está liderando Cristina Fernández. ella piensa que hay que construir la unidad antes y nos decía Valmedina que ellos creen que es exactamente al revés, terminar las paso y salir fortalecidos de allí para después ganar las elecciones. Bueno, hagamos una pausa, volvemos con Néstor, con la economía y con algunos puntitos extras que nos quedaban todavía por dirimir y luego con la columna Economía Apta para Todo Público. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos y con solo canjearlos podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista no incluso impuestos en la responsabilidad por la prestación corresponde al prestador Banco de Galicia solo es el medio de pago. Hoy Arcor cumple 65 años por eso celebramos que pensar en grande es posible que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros que de una golosina empiece una historia para toda la vida celebramos que juntarnos nos hizo crecer. Llegó Cablevisión Play los mejores contenidos de la tele ahora también online las 24 horas y desde cualquier dispositivo tus películas favoritas estrenos eventos deportivos en vivo series y mucho más para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional ingresa en cablevisionplay.com.ar y disfruta más Cablevisión amanecemos con vos te acompañamos durante todo el día en todo lo que haces porque sabemos que tus ideas necesitan energía para moverse y a la noche cuando dormís nosotros seguimos trabajando a la energía la cuidamos entre todos Evesur si te digo que sos si te digo que sos un inversor de la vida me crees acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó emplear o cuando te anotaste en el curso de buceo a pesar de lo que costaba todo el equipete hace memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida en las cosas que a vos te importan en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida Banco Ciudad te quiere ver crecer disfrutar compartir soñar Desde hace 50 años Tenadis Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente Promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones En La Matanza terminamos de entregar computadoras proyectores pantallas y capacitamos a los docentes para que en nuestros 236 jardines de infantes se eduque con tecnología de avanzada Aulas digitales Robótica en secundarios técnicos Inclusión tecnológica Pensando en el futuro Trabajamos por la educación Municipio de La Matanza Matanza Avanza ExxonMobil Líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo Está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén Contra una pared de eje pintados nuestros nombres enlazados salpicados con el aerosol Junto a una leyenda que decía escapemos de esta vida viva el J-Lot Rolling Stone y me alejé de ti suerte que te perdí fuimos como una tribu de salvajes defendiendo con coraje lo que dicta 10 de la mañana 28 minutos cielo parcialmente nublado en Buenos Aires ahora la temperatura es de 14 grados 89 el porcentaje de la humedad 1017 decimal 2 hectopascales la presión recordamos la máxima pronosticada para este viernes 16 grados bueno Néstor ahora vuelvo a vos te pido disculpas antes teníamos una nota ahí dando vuelta después se sumó otra la política nos copó tal como están copadas las tapas de los diarios pero a vos te quedaban un par de temas para puntear en materia económica hay uno que es operativo pero conviene tenerlo en cuenta porque la semana que viene concretamente a partir del 1 de junio todos los que tenemos cuenta de ahorro cuenta corriente en un banco vamos a tener que asignarle aparte del CBU que es ese número de 22 dígitos imposible de memorizar un alias que va a tener que ser una combinación de letras y números con un mínimo de 6 y un máximo de 20 y si no uno no la decide por su cuenta la van a asignar los bancos por defecto como se le llama te van a poner una y después la vas a poder cambiar quiere decir cuando vos o yo te tenga que hacer una transferencia ya no la voy a hacer más a tu número de CBU sino a tu alias exactamente que yo voy a conocer y que después la policía a todos nos podrá poner alias alias el lágrima el término alias no es una definición un poco feliz no no es la forma de encubrir el otro día con Rafael hablábamos del alias pero el alias el lágrima era Rafa el lágrima el gordo el gordo valor mi sangre mi sangre claro uno se acuerda el pibe cabeza mate cocido alias alias flequillo una película entrañada claro bueno lo concreto bueno que el CBU no desaparece cuando vos hagas la transferencia va a aparecer si me haces una transferencia a mi te va a aparecer mi CBU pero no vas a necesitar copiarlo ni memorizarlo o viceversa es una transferencia y si hay dos personas que se ponen el mismo alias me imagino que el sistema va a anular al que entra después incluso es bueno recordarlo que si tenés una caja de ahorro y cuenta corriente que es lo habitual en un paquete de servicios bancarios cada cuenta tiene que tener una alias diferente no podés usar la misma ah mira así que es bueno ponerse a pensarlo si uno la quiere poner la que quiere porque si no te va a aparecer otra que la vas a poder cambiar pero bueno bueno todos los bancos a través de su home banking te están pidiendo que lo hagas así que muchos lo van a hacer y yo me imagino que cuando hay superposición el mismo sistema te va a elegir un alias aleatorio y lo mismo ocurrirá si no lo si no impones el tuyo ¿no? exactamente así que bueno el que quiera aprovechar en mi caso todavía no entré el fin de semana para ir pensando en qué poner bueno es bueno recordarlo y ya sabés cómo cómo te vamos a conocer no todavía no lo pensé voy a aprovechar el fin de semana bueno bueno pero algo más o menos sencillito estoy buscando que no sea uno vive poniendo y cambiando contraseñas para sacar entradas al cine a cualquier servicio que contrates no más las actualizaciones de los programas de internet etcétera bueno pero recordemos que acá no va a ser una contraseña sino algo que tiene que conocer todo el mundo para saber si te tiene que mandar platita a dónde no va a ser secreta pero va a ser personalizada la tuya va a ser tuya e incluso te la podés cebar si cambias de banco algo que aclaró el Banco Central que dicho sea de paso también informó que lleva destruidos 350 millones de billetes en mal estado Néstor la tapa del cronista comercial hoy dice el gobierno impulsa que cada empresa tenga un servicio de salud y seguridad en el trabajo le voy a pedir a Marcela que nos lea la bajada de ese título porque es algo novedoso que prácticamente ningún otro diario trae efectivamente y es llamativo no parecía un tema de la agenda del gobierno no a ver Marcela de qué se trata el gobierno elevó esta semana a representantes sindicales y empresarios el anteproyecto de una nueva ley de prevención y protección laboral que dispone que los empleadores deberán implementar en forma obligatoria un servicio de salud y seguridad en el trabajo la propuesta fue oficializada en la reunión del comité consultivo que tiene como propósito acordar los términos de una norma que reemplace a la actual vigente desde 1972 la envergadura del servicio médico requerido estará vinculada al tamaño de la compañía el riesgo y el tipo de actividad que desarrolle bueno esto lo trae solo el cronista va a haber que conocer la letra chica porque más de una empresa se debe estar agarrando la cabeza por los costos que puede implicar cuando en la Argentina los costos bueno de todo tipo impositivos financieros laborales son muy altos y esto no se sabe si es para subirlos o para racionalizarlos en todo caso es el problema del riesgo de trabajo te acuerdas muy poquito una reforma de la ley que todavía no se terminó de consolidar y bueno esto para muchas empresas especialmente PYME significa el traslado de todos los juicios que se hace por fuera de la ley original de ART bueno recae en las empresas muy bien Néstor te presentamos economía apta para todo público tu columna que hoy va a abordar el tema la economía pasa a segundo plano pero en la política del gobierno aclarémoslo sobre todo después de escuchar a Carlos lo que dijo para es una opinión yo creo como vos yo creo que la política económica yo creo como vos yo no espero grandes novedades de política económica pero si que la oposición lo use la economía como un elemento de confrontación con el gobierno seguro como decía Balmadina recién mirando para adelante etcétera etcétera vamos a hacer entonces la presentación ahí va la economía de cada día y lo que vendrá en profundidad y con lenguaje bien sencillo economía apta para todo público la columna de Néstor Sibona en periodismo a diario por Ecomedios presenta a Néstor Sibona donde el campo y la ciudad se unen ahí está Nidera trabajamos para que lo importante vuelva a hacerlo de adentro porque tan importante como hacer crecer lo mejor de la tierra es hacer crecer nuestras comunidades acompañando el desarrollo de las personas y pueblos que integran nuestra cadena de valor descubrí más historias que nos unen en www.agroapasionados.com.ar Amanecemos con vos te acompañamos durante todo el día en todo lo que haces porque sabemos que tus ideas necesitan energía para moverse y a la noche cuando dormís nosotros seguimos trabajando a la energía la cuidamos entre todos Evesur auspice este segmento Acción Energy la más alta calidad en combustibles Acción Energy la energía de lo nuevo en Garbarino pensamos en vos por eso ahora con la compra de cualquier producto en Garbarino sumas mellas de Aerolíneas Plus dale vení a Garbarino y prepárate para viajar a ese destino que siempre soñaste Garbarino pensamos en vos Auspicia este bloque Grupo Telecom invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos Auspicia Banco Nación el banco de las pymes del campo de los jubilados de los jóvenes de los emprendedores de los que quieren cumplir sus proyectos Banco Nación un banco presente junto a todos los argentinos te escuchamos Néstor dale cómo no bueno hasta hace pocos meses el gobierno apostaba que los resultados económicos iban a tener un peso importante en la campaña electoral pero lo que ocurrió en estos meses indica que bueno el gobierno volvió otra vez a fijar metas que se les hace ambiciosa que se les hace difícil cumplir la inflación viene bajando va a ser la mitad del año pasado pero está por arriba de la meta que fijó el banco central también pronosticó un crecimiento de la economía que seguramente va a ser más bajo que el proyectado entonces esto que pensaba que iba a ser un activo para la campaña electoral fue cambiado por una consigna política que recién muy bien marcaba Carlos Fara confrontar entre un pasado que es el kirchnerismo y el futuro que sería cambiemos y polarizar la elección por ese lado pero el problema que el pasado digamos que la economía kirchnerista era insostenible no estalló porque estaba preparada para que el estallido o los problemas los recibiera el gobierno que ganara que fue el de Macri y el futuro que plantea el oficialismo todavía no está muy claro en materia de política económica pero sí lo que está bastante claro para los analistas es que la política económica de este año va a estar jugada seguramente el gobierno va a decir ojo el año pasado la inflación fue del 40 este año bueno si no se cumple la meta del 17 estará en 21 o 22 pero es prácticamente la mitad y el año pasado fue recesión la economía cayó 2,5 este año va a aumentar lo mismo o un poquito más pero la oposición creo que va a aprovechar también esas metas que lucían muy ambiciosas para decir ojo los problemas no están resueltos ¿no? y básicamente hoy lo que se ve es que hay dos sectores que están empujando la economía una es el sector agropecuario pampeano no inundado y otro la construcción a través de la obra pública pero donde el gobierno agregó otro editamento importante que son los préstamos hipotecarios a 30 años ajustados por inflación indexados pero que tienen el anzuelo de que las cuotas iniciales son iguales o más bajas que un alquiler la gran incógnita está en la industria porque la crisis brasileña afecta sobre todo lo que podría ser la exportación a Brasil y también la amenaza de importaciones si la moneda brasileña se devalúa ahora en lo que respecta a la política económica yo creo que el gobierno ya decidió que la baja del gasto público va a ser a través de los subsidios a la energía y esto significa aumentos de tarifas que ya se produjeron de luz y gas entre febrero y abril y que va a tener una segunda ronda después de las elecciones esta es una decisión que para un año electoral fue fuerte pero que también tuvo sus consecuencias la inflación del primer cuatrimestre es más alta que la mitad de la meta para todo el año del Banco Central y por otro lado también anunció que no va a tocar la tarifa de transporte que esa es otra medida que tiene carácter electoral pero que aumenta los subsidios por el lado del transporte y complica la posibilidad de bajar el gasto público y por consiguiente el déficit fiscal que se cubre con endeudamiento externo y esto sumale que las jubilaciones y pensiones por la movilidad automática al igual que los planes sociales también están indexados o sea que puede crecer lo mismo o un poquito más que la inflación y otro tanto ocurre con los salarios de la administración pública que también tienen una una base de 20% pero con indexación y un plus por presentismo y si el PBI crece menos de lo que piensa el gobierno bueno mantener una meta de déficit fiscal de 4, de déficit primario ojo que aunque hay que mirar en la Argentina el déficit total no solo el primario si el PBI crece menos y bueno se va a necesitar alguna contracción del gasto adicional que no va a ser fácil porque aún en el mejor de los casos que el gobierno obtenga el mejor resultado electoral como decía hace un ratito Carlos Fara no va a lograr mayoría en las dos cámaras y después la vida sigue y para el año que viene va el mismo gobierno ahí si piensa empezar a discutir reformas estructurales como una ley de responsabilidad fiscal una reforma tributaria y bueno ahí se abre otro interrogante que por ahora es prematuro primero hay que pasar la elección pero claramente si hay quienes apuestan Hugo a que después de las elecciones gane el gobierno o no obtenga el resultado que esperan me parece que va a tener que pensar en algún tipo de plan más integral que dé un horizonte sobre todo porque si no el costo financiero que hoy afronta la Argentina que ha bajado después de la salida del default después de normalizar todo el frente externo puede entrar a subir y complicar el futuro si te parece lo dejamos acá pero es un tema que vamos a hablar durante mucho tiempo a lo largo de este año bueno y nos despedimos hasta la semana que viene si te parece pero la verdad que con muchísimos interrogantes sobre todo en estos temas cruciales sobre los que yo también creo que el gobierno algo va a tener que hacer el 11 de diciembre mismo si quiere llegar al 2019 después con no con el agua al cuello sino con un poco más de aire porque después bueno va a empezar la campaña electoral para la otra seguramente así que cuanto antes lo haga mejor y ahí creo que puede perder el principal activo que tiene hoy que es la división del peronismo claro chao Néstor hasta la semana que viene hasta la próxima y que tengan muy buen fin de semana bueno gracias auspiciaron economía apta para todo público con Néstor Simona Garbarino garantía de confianza Accion Energy Edesur Nidera auspició este bloque Grupo Telecom invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos auspició Banco Nación el banco de las pymes del campo de los jubilados de los jóvenes de los emprendedores de los que quieren cumplir sus proyectos Banco Nación un banco presente junto a todos los argentinos Faltan 16 minutos para la hora 11 último tramo en periodismo a diario con cielo parcialmente nublado en Buenos Aires 14 grados la temperatura actual 89 el porcentaje de la humedad Rafael algún otro de tus temas hubo ayer o se conoció ayer mejor dicho una carta del Papa Francisco sobre la situación de Milagro Sala exactamente o sea otro tema político-judicial es una misiva no muy larga político-diplomático político-diplomático-judicial en la que le dice que está al tanto de la situación que está pasando y que le pide o le expresa su deseo de que esto se resuelva pronto así lo dice mientras tanto recordemos que la situación de Milagro Sala está a estudio de la Corte Suprema que ya hace varias semanas tiene un expediente en trámite para decidir si la excarcela ya hay un dictamen de la Procuración que sostiene que debe ser escarcelada porque cuando fue detenida tenía los foros del Parla Sur que la protegían esto fue lo que se sostuvo en ese dictamen entonces te decía ayer es un dato también político-no menor la carta del Papa donde le expresa la intención de que se resuelva su situación lo más pronto posible recordemos que Milagro Sala está detenida hace más de un año en Jujuy tiene hasta ahora una condena por un scratchens que se hizo en su momento al actual gobernador Gerardo Morales un scratch del que ya no participó según se probó en el juicio oral Gerardo hagamos tu última entrada en dos veces si te parece bueno dejamos la grilla de los partidos para después y algo que todavía no hayas comentado o no sé algo más de tenis decinos bueno mira con respecto al tenis yo te decía que Pelle y Trunquilito consiguieron sus lugares en allí en el en Roland Garros que serán nueve los argentinos repasando rápido los rivales del Potro y Jormann esperan por jugadores justamente surgidos de la cual y bien podría alguno cruzarse con Pela o Trunquiliti además se va a José el Mar Platén se va a enfrentar a Adrián Manarino un francés Renzo Arivo el rosarino tendrá un exigente con Joel Fred Songa también francés Federico Delbonis frente al ruso Konstantin Kravchuk Berlok con el ucraniano Dolgo Polov y Nicolás Kiker frente al bosnio Sumur esto van a ser los partidos de los argentinos en Roland Garros que es el segundo Grand Slam del año con respecto a lo que está pasando en Europa en Sevilla puntualmente en España principio de acuerdo yo te lo decía entre la dirigencia de la AFA Tapia y Encelisi viajaron hacia allí y la comisión directiva que encabeza Jorge Castro de Sevilla dicen que hay un secreto de confidencialidad no dieron demasiados detalles un comunicado muy muy escueto que habla del principio de acuerdo y que la AFA tiene que presentar los documentos antes del primero de junio que es el día en el que San Paolo iba a ser presentado formalmente en el periodo de la AFA en Sevilla Bueno, para salvar todas estas cuestiones formales ayer regresó San Paoli bajó del avión no hizo ningún tipo de declaración y se fue a su casa ¿no? Exactamente no quiso dar ningún tipo de declaración justamente hasta que se haga formal la rescisión Bueno, quedate por ahí que le doy la bienvenida a Julieta Sibona ¿Cómo te va, Juli? ¿Cómo te va, Juli? Bueno, queríamos ver de las películas que tenemos este fin de semana Hablamos un poquito de los estrenos de esta semana y les había prometido ya la semana pasada no, esta semana hablar un poquito de Comic Con ¿te acordás, Hugo? Sí, Chile que empieza hoy y va a seguir mañana sábado y pasado domingo también ¿qué es Comic Con? para los que no conocen viene de Comic Convention que es la convención más grande y más importante de la cultura pop de la historia en Argentina y es una feria que se viene haciendo una convención que se viene haciendo en Estados Unidos hace muchísimos años quizás la vieron en las películas donde van todos disfrazados y se presentan ahí están todos los estudios realmente la participación la presencia de todos los estudios de cine, televisión videojuegos editoriales también de Comic ahí van a poder acceder y ver todo esto me llamó la atención que las entradas anticipadas las primeras que se agotaron fueron los pases por los tres días de 600 pesos todavía hay entradas esto va a ser en Costa Salguero y se pueden comprar las entradas en los que no compraron anticipadas en la puerta salen 270 pesos esto incluye el acceso a la convención una cuponera de descuentos para los stands para acceder a películas cómics y otro material también y después también hay un pase golden también para un día de 350 pesos pero que no solamente es el acceso a la convención la cuponera de descuentos sino otra cuponera más de descuentos con distintos objetos que van desde cómics pósters y objetos muy valiosos para los coleccionistas y fanáticos y van disfrazados muchos van disfrazados muchos van caracterizados en Estados Unidos yo lo he visto en las películas esto porque hay películas que transcurren en los cómics de Estados Unidos y es impresionante me estaba acordando de ahora me olvidé el nombre de la película la del osito Ted la del osito que se casa Ted la segunda parte la última parte transcurre toda en una de estas convenciones esto entonces reiteremos Costa Salguero comienza hoy mañana y pasado a partir del mediodía hay actividades hay muchísimos invitados comentamos la visita de Luc Besson a propósito de este evento y la presentación de Valerian y los mil planetas una película que promete ser una de las más importantes por lo menos en lo que se refiere a la taquilla y el lanzamiento de este año y también hay muchísimos invitados nacionales e internacionales del mundo del cine del mundo de este del guión de la ilustración también porque recuerden que originalmente es una convención de cómics productores también va a haber no solamente acceso a ese material y a esos productos sino también una manera de enterarse sobre las novedades dentro del rubro y va a haber anuncios importantes también y por supuesto también es un encuentro de negocios para muchos sectores de esta industria eso no hay que perder de vista porque hay realmente muchísimas muchísimas actividades que están enganchadas justamente con esta cuestión ya vamos con alguna película Juli te convoco ya en la última entrada Gerardo fecha 26 comienza esta noche con Marcelita Barbero al lado del televisor por supuesto seguramente porque es a las 7 de la tarde el partido en el que independiente ella me aclara con lógica que va a estar frente al televisor no al lado porque no va a ver nada tiene razón enfrente al televisor Marcela Barbero haciendo de cuenta que está en Mar del Plata 7 de la tarde Aldo Stivi como local en Mar del Plata frente al rojo que quiere bueno meterse decididamente en puestos de clasificación a la Libertadores y por qué no sumarse ahí a la disputa por el torneo si es que se mantiene esta tendencia de que de que gana y gana el equipo de Ariel Holland sábado cargadísimo una gran cantidad de partidos serán 6 en total 2 de la tarde Colón frente a gimnasia en Santa Fe 4 y cuarto de la tarde Banfield que recibe a Temperley Newells necesitado de volver a sumar 5 y cuarto de la tarde frente a Olimpo de Bahía Blanca y el partido de uno de los dos partidos del sábado Huracán en Parque Patricio recibiendo al líder Boca Juniors esto va a ser a las 7 y media de la tarde el Globo obviamente necesitado de sumar por la pelea para evitar el descenso para seguir en primera y Boca obviamente para ratificar su condición de líder me parece digo que ahí va a estar mucho atento sobre todo River ¿no? si eso en el caso de los equipos que pelean por el título y habrá otros pendientes también de lo que le pase a Huracán por la pelea en la permanencia así que bueno mismo horario para un partido que van a protagonizar San Martín en San Juan y Sarmiento de Junín en San Juan 7 y media de la tarde y el otro gran partido te decía el que van a jugar a las 9 y cuarto de la noche en Avellaneda Racing y San Lorenzo Racing sin Orión exactamente con Musso con Marquero Titular haciendo su debut y con Orión me parece que ni en el banco de suplentes con un San Lorenzo que obviamente irá con todo porque quiere seguir prendidito arriba domingo y te lo repaso rápido también una buena cantidad de partidos 2 de la tarde FECI Justicia con Tigre 4 y cuarto de la tarde Arsenal recibiendo a Lanús a las 17 horas talleres en Córdoba frente Atlético Tucumán River frente a Rosario Central gran partido en el Monumental River obligado a ganar para seguir el acecho de Boca 6 y cuarto de la tarde recibiendo al conjunto Canalla 18 y 30 Rafaela que recibe en su estadio a Belgrano de Córdoba y el último el domingo Patronato frente a Godoy Cruz de Mendoza 20.45 dos partidos para el lunes que serán Estudiantes Unión de Santa Fe y Vélez Quilme pero bueno el lunes los repasaremos bueno como no te deseo un lindo fin de semana Gerardo igual para ustedes un abrazo grande bueno Juli poco tiempo te queda hoy el día nos vino bien complicado pero bueno hagamos un resumen de lo mejor bueno una de las películas principales uno de los principales estrenos de esta semana es Piratas del Caribe 5 por supuesto película que se va a poder ver en 400 salas nuevamente el capitán Jack Sparrow va a enfrentar a un grupo de piratas fantasmas comandados por un terrorífico capitán Salazar protagonizado por Javier Bardem una película que sigue en la misma línea de las anteriores recordemos que esta es la quinta buenas interpretaciones un despliegue visual que sigue valiendo la pena quizás no vale tanto el 3D en este caso si se van a alucinar en las últimas secuencias pero realmente es una película para hablar en el cine sigue estando en un nivel muy alto lo que tiene que ver de efectos especiales incluso de sonido también quizás es la que más mantiene la esencia de la primera Piratas del Caribe La Maldición del Perla Negra que para mí es la mejor de todas sin ninguna duda nada nuevo bajo el sol pero sigue siendo una película muy efectiva lo mismo que la interpretación de Johnny Depp que se repite y se repite hasta el cansancio pero de todas maneras entretiene esta representación del mundo de piratas esta puesta en escena este arte que ya es marca registrada de estas películas sigue estando como les decía no sorprende pero vale la pena verla de nuevo y en la pantalla grande una película más que entretenida para este fin de semana bueno dale con otra vamos con otra una propuesta completamente distinta Madraza una película argentina que es la historia de una porteña de clase media más bien baja que se convierte en asesina a sueldo para intentar solventar su situación económica su marido es asesinado en una especie de tiroteo en realidad un asalto a mano armada casi y ella trabajadora en un comedor de a poquito se ve involucrada en un negocio de asesinos a sueldo y va a ir encontrando como faceta de Fem Fatal una película realmente muy interesante lograda por momentos por otros momentos no pero muy bueno este juego con elementos de distintos géneros como es la comedia negra o la comedia policial una película se acerca más a una película de Tarantino por cómo juega con determinados recursos que una película de cine social nacional muy buenas interpretaciones de Acuña que es la protagonista lo mismo Gustavo Garzón Sofía Galan un personaje más chiquito que como lo vemos en el cine pero está muy bien está muy bien en ese personaje una película para tenerla en cuenta y que por otro lado también es una ópera prima muy digna por supuesto y tiene cumple con lo que promete no es una película tan ambiciosa incluso sorprende con algunas cositas se llama Madraza para los más chiquititos también hay una opción esta semana y es Una cigüeña en apuros una película de animación que cuenta la historia de un gorrión que se crió con una familia de cigüeñas al momento de emigrar él no puede y va a tener que rehacer su vida una película siempre muy festejada yo creo las novedades para los más chicos porque no hay mucho insistimos en pantalla grande para ver a esta altura el desarrollo de la animación es una película que no se destaca absolutamente por nada pero que al mismo tiempo es muy efectivo no se hago en ningún lado los personajes los conflictos en la narración la animación muy vista pero al mismo tiempo funciona la escena o el personaje o los personajes que no nos vamos a olvidar de esta película van a ser unas palomas conectadas a la electricidad un poco parodiando a los chicos conectados a internet que quizás es lo más destacable del film pero de todas maneras es una película entretenida para distintas edades Rafael la última para vos si te queda algo por ahí decime no siempre hay algo Hugo yo sé que vos en tus alforjas hubo un tiroteo en la Richeri con piratas del asfalto una cosa muy una mujer policía herida muy violenta una chica de 29 años con 7 disparos salvó porque tenía puesto el chaleco antibalas y las heridas fueron en las piernas básicamente bueno se conoció ayer que hubo dos detenidos dos que habían participado del tiroteo era un hombre de 33 años un joven de 22 el de 22 estaba herido te acuerdas que se había dicho que en uno de los autos habían encontrado restos de sangre bueno la novedad es que se supo que entonces hubo ayer varios allanamientos detuvieron a estos dos y el de 22 según se informó murió mientras lo trasladaban en la ambulancia desde el lugar donde estaba el aguantadero digamos donde estaba escondido y lo trasladaban al hospital o sea que detuvieron a dos pero uno falleció en el traslado de todos modos el grupo estaba integrado por más asaltantes hablaban de 5 o 6 y la última novedad es que se supo de la mujer policía que está mejor que se te acuerdas que está en un coma inducido ya había salido de ese estado pudo hablar con sus familiares así que se recupera bueno con esto cerramos también tu participación porque se nos acabó el programa el señor Clerici nos sube entonces como no entra al estudio Juli bueno hablamos de una película estadounidense el tanque el piratas del caribe una película animación una película argentina y me quedan dos películas que quería recomendarles especialmente europeas una es el esgrimista que es una película cuyo director es finés pero que transcurre en Estonia es la historia de un campeón de esgrima que tiene que refugiarse en Estonia y ahí para poder vivir genera un grupo como una especie de escuela de esgrima y los pibes que estamos hablando en un momento de posguerra empiezan a a meterse mucho en lo que es la vida del esgrima justamente para buscar un sentido también a sus vidas una película que aporta una nueva mirada una nueva faceta sobre la Europa de posguerra muy bien hecha una película muy sólida estuvo esta película nominada a los premios Globos de Oro y también estuvo nominada al premio Oscar como mejor película extranjera yo se las recomiendo es un tipo de historia que vimos muchas veces pero son esas historias que merecen ser contadas pero al mismo tiempo una película muy sólida que atrapa que conmueve que conmueve con cierta frialdad de los personajes porque recordemos que los actores son rusos el director viene de Finlandia hay una cierta frialdad que a la cual no estamos acostumbrados pero al mismo tiempo es muy interesante como se trabaja desde ese lugar se las recomiendo se llama El Esgrimista y la otra película les quería recomendar es Noticias de la Familia Mars una comedia francesa sí, muy graciosa la verdad muy interesante es una especie es una comedia negra más bien absurda de un hombre ¿se acuerdan de Después de Hora? la película una especie de Después de Hora en tiempo francés que durante mucho durante una cierta cantidad de tiempo le van a ir pasando las peores cosas a este protagonista que intenta hacer las cosas bien intenta adaptarse tiene dos hijos adolescentes está separado pero sin embargo las cosas no salen como él pensaba y tiene también algunos destellos surrealistas que funcionan muy bien en la película como todo el tiempo él está hablando con sus padres que están muertos o piensa que está por momentos navegando en el espacio todo funciona muy bien una película interesante que quizás le sobran unos 15 minutos pero no más noticias de la familia Mars se las recomiendo bueno y entró el señor Clerici que venía subiendo las escaleras y por eso Julieta se estiró un poquitito pero como entra comiendo masticando no puede hablar así que si querés tenés otra película más noticias de la familia Clerici es esta ¿cómo va? ¿qué dicen? Julia buen fin de semana igualmente para ustedes bueno yo nada yo simplemente estamos desayunando no está muy bien mi primera ingestión de la mañana todo el día en la cama salvo viendo a River no, ayer ayer terminamos de ver la serie Gran Hotel que nos faltaban tres capítulos bueno, muy bien muy bien, gustó finalizamos muy linda muy buena de la televisión española este y después Locro poquito Locro ah, completita la jornada del 25 seguimos con la serie un poquito a la tarde claro después leí este estuve en la reunión yo en casa y después este, sí de a River pero no la cancha no fuiste a la cancha no, no no, sé que mucha gente aprovechó como era un partido más tranquilo de ir pobre a no ver nada el tiempo tampoco era bueno el tiempo nos acompañaba mucho no, pero me enteré por el teléfono que había algunos que no suelen ir y que aprovecharon que iba a haber menos gente y eso para ir se encontraron con un con un River B mañana mañana estarán estarán con nosotros digo, los colores tiran, ¿no? sí, sí por la casa del Rolfi Montenegro y le dije le dejé una un mensajito bueno ¿le van a dar una mano a ustedes? ah, pero el Rolfi el Rolfi tiene motivos suficientes defender a Huracán claro jugó en Independiente jugó en River tiene razón tiene todas las razones viven flores por ahí yo siempre paso por la puerta de la casa a veces lo cruzo este bueno efectivamente es un partido muy importante para Huracán también porque te imaginás que con la situación que está pasando abajo así que los muchachos pónganse las pilas temperlita tres puntos reales por eso pónganse las pilas pónganse las pilas y hoy juega Independiente ¿no? hoy es un lindo la linda noche o tarde noche para ver fútbol también un viernes que habitualmente no hay partidos tan importantes no, pero hoy es muy bueno hoy es uno de los tres más importantes es decir todos con el rojo estamos ahí todos con el rojo sí y bueno yo ya digo hasta toleraría que el árbitro se equivoque y les dé un penal que no es hasta hoy lo toleraría mira todavía algunos podrán pensar ah vos sos de River no querés que gane Independiente no quiero que gane Independiente así tiene todo el apolento para la semana que viene con Boca no, pero además para que se caiga el 2i ah vos por el 2i ah vos estás pensando en otra cosa yo no puedo entrar en tu mente no me molestaría si lo vuelven a ayudar no, no hoy no va a seguir la cara de Marcela el odio que pone contame los datos del tiempo y nos vamos todavía tenemos el registro de las 10 nos vamos con 14 grados 89 es el porcentaje de la humedad con cielo parcialmente nublado y una máxima de 16 ella prácticamente creo que pasado el mediodía vamos a alcanzar esa esa termina yo había interpretado que el frío empezaba después del feriado yo también y no no es así no es un día frío no, no, no será la semana que viene pero no mira, aparentemente tampoco porque el único día frío que tendremos es la mañana del sábado con 8 de mínima pero después se alcanza a los 15 y ya el domingo y el lunes con 11 de mínima y 16 de máxima claro, no, no todavía no llega el frío intenso parece que no yo puse un pantalón de corderoid yo puse calzas tampoco llovió tanto como se había dicho no, acá en la ciudad de Buenos Aires no, pero tanto en el litoral como en el norte sí, llovió bastante se terminó periodismo a diario nos vamos y volveremos el lunes lo bueno del día de hoy después de tener ayer un día muy loco en materia política es que es bien bueno